2005, Don Felipe y Doña Leticia recuerdan con el especial cariño esta felicitación navideña y es que, por primera vez, posaban junto a su primogénita, la por aquel entonces infanta Leonor, que dormía plácidamente en brazos de su madre. Fue un retrato oficial que marcó el inicio de una nueva época de los crismas de la casa del rey, ya que el futuro soberano posió en una fotografía histórica junto a su sucesora. 2006, los aún príncipes de Asturias eligieron para felicitarnos las fiestas esta entrañable imagen de su pequeña Leonor, que posaba así de simpática y sonriente con un colorido vestido de cuatros frente a la chimenea decorada con varios adornos navideños. 2007, este año posaron por primera vez los cuatro juntos, después de que su segunda hija, la infanta Sofía, viniera al mundo el 29 de abril. Don Felipe y Dona Leticia quisieron desearnos unas felices fiestas y un próspero año nuevo con esta entrañable imagen en la que aparecían sentados en los jardines del Palacio de la Zarzuela, disfrutando de un agradable día otoñal. De un modo informal, sobre una manta de color naranja, la reina sostenía a su hija pequeña sobre sus rodillas mientras que Leonor, muy sonriente, le daba la mano cariñosamente a su padre. 2008, este año, los todavía príncipes de Asturias estrenaron una fórmula que han repetido en años anteriores y es elegir una imagen de sus dos hijas para desearos a todos una feliz navidad. Leonor y Sofía se convirtieron en las protagonistas indiscutibles de su felicitación, posando así de tiernas frente a la cámara. 2009, como en años anteriores, en esta ocasión optaron por un bonito retrato familiar. Con nuestros mejores deseos, podía leerse en la costal junto a las firmas de Don Felipe y Doña Leticia. En la imagen, aparecían sentados en unas escaleras, Sofía, en brazos de su madre y Leonor, justo a su lado. Las niñas iban vestidas de manera idéntica, con diseños florales y jerseys de cuello alto de color azul, mientras que sus padres también aparecían bien abrigados con ropa de invierno. 2010, de nuevo, Don Felipe y Doña Leticia quisieron ceder todo el protagonismo de su felicitación navideña a sus hijas. Con nuestros mejores deseos para una feliz navidad y que el año nuevo 2011 sea próspero y esperanzador para todos, fue el mensaje que enviaron junto a su postal. 2011, la felicitación de este año fue muy especial no solo porque pudimos ver a la familia en esta tierna y familiar postal navideña. Sí, ni porque era la primera vez que las niñas escribían sus nombres a mano y sus firmas acompañaban a la de sus padres. Con nuestros mejores deseos de una muy feliz navidad, que sea fuente de esperanza para todos y nos llene de ánimo para el año nuevo 2012 que ahora comienza, es el texto que acompañaba la foto. 2012, a diferencia de otros años, Don Felipe y Doña Leticia eligieron para felicitarnos las fiestas una foto muy veraniega en la que podíamos ver lo mucho que habían crecido sus hijas. Leonor y Sofía posaban así de naturales en una instantánea que fue realizada durante la sesión fotográfica con motivo del cuadragésimo cumpleaños de la entonces princesa Leticia. 2013, la fotografía familiar de este año se realizó en el Museo Nacional del Prado, con ocasión de la exposición Velázquez y la familia de Felipe IV. La infanta Margarita era el cuadro situado detrás de Don Felipe, Doña Leticia y sus hijas, que aparecían de lo más sonrientes. ¡Feliz Navidad! Y los mejores deseos llenos de ánimo y esperanza para el año nuevo 2014, podía leerse. 2014, especialmente significativa fue la felicitación de este año, ya que fue la primera Navidad desde la coronación de Felipe VI como Rey de España. Por ello, quisieron hacer alusión a su proclamación con una fotografía de los cuatro que fue tomada en la escalera de la puerta de los leones del Congreso de los Diputados. Que la ilusión, la esperanza y los buenos deseos de la Navidad permanezcan más allá de estos días de celebración, decían Don Felipe y Doña Leticia. Que firmaron con sus nombres con la R mayúscula de Reyes, mientras que Leonor y Sofía, que escribieron personalmente sus nombres, firmaron por primera vez con sus respectivos títulos de princesa de Asturias y de infanta de España. 2015, cada día hay un motivo para la esperanza y la armonía en nuestros corazones. Que los ideales de la Navidad iluminen siempre ese camino. Este fue el texto escrito a mano con el que los reyes nos desearon unas felices fiestas. La foto no podía ser más entrañable y, de nuevo, nos regalaron un bonito gesto de las dos hermanas, que aparecían abrazadas, muy sonrientes y peinadas con la misma prensa de raíz hacia un lado. 2016, de nuevo, el cariño incondicional de los reyes y sus hijas quedó plasmada en esta bonita imagen, que fue realizada en el Palacio de la Zarzuela por el equipo de fotografía de la Casa Real. En ella, veíamos al rey y a su primogénita cogidos de la mano, mientras que la reina abrazaba con ternura a la infanta Sofía. Los cuatro lucian estilismos en la misma gama cromática, combinando los grises y blancos con el color burdeos, tan típico en esta época del año. 2017, los reyes eligieron una imagen especialmente institucional para felicitar las fiestas, ya que se trataba de un posado en el Palacio Real, que correspondía al día 12 de octubre durante la recepción, que hubo tras el desfile militar. En él, los cuatro miembros de la familia real aparecían de pie, otorgándole una mayor solemnidad al retrato, con las dos niñas en primer término para darles un mayor protagonismo. En el reverso la familia real acompañó su pismas con el mensaje, Feliz Novidad y Próspero Año Nuevo 2018. Un texto que iba firmado a mano con los nombres de los cuatro. Don Felipe y Dona Leticia acompañaron sus firmas de la RDR y Reina, mientras que sus hijas, además de sus nombres, añadieron sus títulos.